Aprovecha tu poder superior y domina tu vida. Mensaje de positivismo de tus ángeles. Querido corazón, el nuevo comienzo que buscas está en camino. Sé que este es un momento propicio para ti, ya que algo grande y emocionante se está manifestando para ti. Por lo que tus ángeles quieren que tengas una visión clara de tu futuro y comiences a trabajar en ello. Hijo mío, sabes que te espera una nueva altura o nivel de logro. Así que despeja el camino para recibir esta forma del universo y comienza un nuevo proyecto que involucre tu creatividad en tu trabajo. Recuerda que para obtener una visión clara de tu futuro, debes relajarte y sintonizar con tu espíritu. Medita en silencio sobre la palabra futuro. Elige lo que deseas mantener fusionado con ello en tu realidad actual y deja ir lo que no te sirve para tu mayor bien. Recuerda que tienes el poder de elegir lo que quieres en esta vida. Es hora de tener una visión clara de tu futuro y organizar tu vida para lograr lo que quieres. No pierdas de vista tus ideas. Enfócate en tus metas con un plan adecuado para que puedas llegar al nuevo nivel de logro. Por lo que te sugerimos que te conectes con el color verde para desarrollar tu intuición por la naturaleza. Hijo mío, recuerda que nunca sabes cuán fuerte o capaz eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Así que concéntrate en hacer un gran futuro. Sigue tu intuición e identifica tus valores fundamentales y la dirección que deseas tomar en tu vida. Con amor infinito.